Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a My Time at Sunrock y seguimos, ¿vale? Aquí seguimos después de todo, de todo lo que las lloreras y el final de la historia, que por cierto, yo lo siento mucho por vosotros ahora, pero yo ahora me voy a pasar la vida mirando las nubes. ¿Por qué dijeron? A veces en las nubes podemos ver a Martel sonriendo, y me estoy dando cuenta que las nubes se mueven, cambian de forma. ¿Veremos a Martel? ¿Os imagináis? Buah, sería bestial, ¿eh? Bien, a ver, bueno, nos quedamos aquí, tenemos que ir a ver a Miguel. Tengo a Greta que me está llamando, así que os dejo un momentito, voy a ver que igual se ha quedado con hambre, es que le acabo de poner medio sobre, pero igual sigue teniendo hambre, y por eso pues me está llamando. ¡Qué pitufa! ¡Miau! Pues nada, ahora vuelvo. Vale, ya está, ya tenemos a Greta apañadica. Vamos a ver, las misiones. Esto se lo tengo que dar, esto hay que hacer... ¡Lo a fiesta! ¡Es verdad! ¡Ostras, es verdad lo de la fiesta! ¡Cómo narices se hacía la fiesta! Era hoy, ¿no? No, eso era mañana, lo de la fiesta era mañana. Mañana, pero claro, hay que entregar, entiendo yo, las invitaciones y toda la historia. A ver... ¿Dónde eran las invitaciones? ¡Joder, es que no me acuerdo, eh! ¡Eh, cariño! ¿Qué me dices? Yo también, me pasa lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero, ¿cómo se hacía la silla? Nada, tendré que mirar un momentito, eh. Vale, entonces, vamos a ver un momento el correo. Porque en el correo me vendrá... Vale, tengo que ir al cuerpo civil. Al cuerpo civil. Entiendo que será el cuerpo civil todo. Tengo que hablar con Justice y cuerpo civil. Mucho me temo, mucho me temo, que eso va a ser otro episodio de estos de llorar. No sé. Venga, Merle. No sé por qué. Por Dios, qué calor que hace. Vámonos al cuerpo civil. Hola, señor turista. Owlette, ¿qué haces por aquí, piquiñín? Mi piquiñín, ¿qué hace por aquí? Cualquier día lo vemos ya corretear con su hermana. ¡Qué lástima! Qué rápido crecen los niños. Vale. Hola, Chris. Ya estás aquí. Tenemos una sorpresa para ti. Sí, invité a Trudy para que te conceda una medalla. Todo tu servicio en el cuerpo civil te calificó para nuestros más altos honores. Así que, en nombre del cuerpo civil de Sandrock y de todo nuestro pueblo, estamos aquí para dártela. ¿Alcaldesa Trudy? Capitán, no hagas esa cara de enfadado. Por Dios. Gracias, Justice. Chris, desde que llegaste a Sandrock, el cuerpo civil ha sido mucho más eficiente en prácticamente todos los departamentos. Solo quería que supieras que tus servicios no han pasado desapercibidos. Esto es para darte las gracias, Chris, por todo tu esfuerzo y dedicación a la hora de proteger el pueblo de Sandrock. Te has ofrecido voluntariamente. Nadie te obligó a hacerlo. Esta medalla es un símbolo de nuestra gratitud por todo lo que has hecho como miembro destacado del cuerpo civil. Te entrego la medalla de honor del cuerpo civil. ¡Felicidades, Chris! Casi tan genial como un sombrero de ayudante. Termino el discurso. Darle las gracias a Capitán. Gracias a Trudy. Gracias a... Hay que darle a todo el mundo. Bueno, claro, terminar el discurso... Quiero decir... Oye, no hace falta que nos des las gracias. Tú eres la estrella aquí. Si el cuerpo civil no existiera, Chris no estaría recibiendo esta medalla. Así que merecemos algo de crédito por existir. Bueno, supongo. Eso es técnicamente cierto. ¡Miau! Capitán está de acuerdo. Oh, ¿tienes admiradores? Quiero decir... Sí, eso tiene sentido. Lo siento, no salgo mucho, Chris. Yo soy uno de ellos. ¡Miau! Y Capitán también. ¡Ja, ja, ja, ja! Darle las gracias a Capitán. ¡Miau! Sí, creo que Capitán fue el primero en poner tu nombre en la votación. ¡Miau, miau! Tienes razón. Fui yo. Oh, bueno, de nada, Chris. En realidad, que yo esté aquí es una mera formalidad, pero en cuanto me lo contaron, estuve encantada de hacerlo. No es una medalla de verdad, a menos que haya un funcionario municipal que presencie la ceremonia y certifique los documentos después. Debería ser una medalla de verdad cuando sale de la fundición, o quizá desde el momento en que pensamos que la mereces. ¿Por qué tendría que ser en el momento que alguien firma un papel? ¿Demonios, todo es tan arbitrario? ¡Miau! Darle las gracias a mis padres, ¿sí? Tienes que recordar de dónde vienes. Chris siempre actuando con clase. ¡Miau! ¿Dónde vas, Capitán? ¡Uh! Love this song. Que ha puesto una canción. Que vosotros no sois nada... ¡Aún no he terminado! ¡Miau, miau! Eh, lo que quiere decir, Capitán, es que, bueno, que te valoramos mucho de verdad, pero supongo que hay alguien que está impaciente por volver al trabajo. Yo no tendría problema en escuchar 20 o 30 minutos más de discurso. Y yo... Ah, pero no queremos que Capitán se enfade. Será mejor avanzar y poner fin a este monumental momento medallístico. Espero que todo el mundo siga tu ejemplo, Chris. Bien, eso es todo, gente. Es hora de volver a nuestras labores habituales. Gracias a todos los valientes miembros del Cuerpo Civil. Vale, ya está. No he podido... Bueno, entiendo que Miguel... Bien, llega el momento... ¡Ay! ¿No? ¿Pero no me han dicho que viniera a hablar con Miguel? Me... No entiendo. Voy a ver el mapa. Momento. Es raro. O tengo que volver a entrar, que también puede ser. A ver. Sí, sí, sí. Tengo que volver a entrar. ¡Oh! Hay más cosas. Vale. A ver si así... Aquí está. La luz nos enseña a perdonar. Si no podemos crecer, entonces, ¿quiénes somos como personas? Cada día suenas más como un ministro, Burgess. Sunrock tiene suerte de tener a alguien tan puro como tú. Bueno, por mucho que lo niegues, sé que siempre has predicado con el corazón. Estaba predicando lo que creía, pero incluso entonces, en mi persecución de mi ideal, terminé precipitando lo que intentaba evitar. Me equivoqué contigo, Burgess. Te llevé por el mal camino. Me aproveché de ti. Eso es el pasado, Miguel. Además, hoy no sería quién soy si no fuera por ti. Para bien o para mal, no puedo arrepentirme del pasado. Solo puedo mirar hacia el futuro. Ah, déjame que te imparta una última pizca de sabiduría. A veces, incluso cuando estás muy, muy seguro, aún debes reflexionar y hacer preguntas difíciles. He pensado mucho en ello desde que estoy aquí y... Incluso, aunque me aferraba a mi ideal de un mundo pacífico, qué derecho tenía a forzar a nadie. Esto no me hace mejor que los idiotas que provocaron el día de la calamidad. Cris, has venido. Me alegra verte. Burgess me estaba dando un último sermón sobre el perdón. Yo... He visto el crecimiento de Miguel. No es el hombre que solía ser. Ha visto los errores de su proceder. Pero ahora quieren encerrarle para siempre. Te lo dije, Burgess. No busco el perdón. Tengo que enfrentarme a lo que he hecho. No derrames ninguna lágrima por mí. Estaré bien. Si yo derramo tu agua porque tú derramas la mía, nadie la va a tener agua que beber. Puedo ver lo mucho que has cambiado. Si solo dejamos que te pudras en una caja, entonces, ¿quién somos? Estoy de acuerdo. Creo que Miguel ha cambiado. ¿Ves? Todo el mundo comete errores, Miguel. Tu camino era erróneo, pero tu intención era hacerlo mejor. Tu pasado, y algunas mentiras de Dubos, te condujeron a tomar decisiones precipitadas. No. Ambos habéis sido un rayo de luz en mi encarcelamiento. Me alegra que ambos estéis conmigo en mis momentos finales antes de ir a encontrarme con mi destino. Eso no está bien. Así es como debe ser. La aceptación de los errores de uno no te liberan de la culpa. Y, Burgess, no seas hipócrita. Siempre has defendido las normas. No hagas excepciones conmigo. Gracias, de verdad, por estar aquí conmigo. Debemos hacer algo. No podemos dejar que se lo lleven así. Sí, soy riguroso con las normas, pero quizás no esté completamente en lo correcto. Tienes razón. Vamos a hablar con Trudy. Sabía que estarías de acuerdo conmigo. No podemos dejarle sufriendo. También es una víctima de eso. Necesita una segunda oportunidad para corregir sus errores, o se desperdiciará un buen hombre para siempre. Así que, ¿deberíamos ir a hablar con Trudy? Vamos. Venga, vámonos. Vamos a hablar con Trudy. A ver qué se puede hacer. ¡Eh! Si está aquí. Hay que... A ver. Hay que entrar... Hay que entrar en el ayuntamiento para hablar con Trudy, que está afuera. Vale. Ay, qué penica. Bueno, después de todo lo que pasó en el episodio anterior, pues ahora me da mucha pena, me da mucha de esto, pero como que ya no es tanto. Ya no es tanto. Hola, Chris Burgues. ¿En qué puedo ayudaros? Alcalde, estamos aquí para pedirte que detengas el traslado de Miquel a Tara. Ha cambiado. ¿Cambiado? Quería decir que Dubos le engañó y Matilda le manipuló y así fue. Pero no, estos días está muy triste. Quería conseguir algo que no estaba a su alcance y ahora que reconoce la destrucción que ha causado, está... desolado. Continúa. No es inocente, pero tampoco es un hombre malo. Fue víctima de las circunstancias. Él... ¿Te ha pedido que vengas? No. Nos dijo que quería enfrentarse a sus crímenes. Solo pienso que no es correcto. Burgues, tú... Alcaldesa Trudy, te lo imploro. Algamos que cumpla su castigo, pero aquí, en Sandrock, donde pueda enfrentarse a todos los que perjudicó y compensar lo que hizo. No dejes que se pudra en una celda para siempre. Me da la impresión de que no es lo correcto. Chris, ¿qué opinas sobre todo eso? Lo he visto, de verdad que ha cambiado. Así que incluso Chris está de acuerdo. Confío en ti, aunque mi instinto me dice que es una mala idea. Cancelaré el traslado a Tara. Podemos supervisarlo durante un tiempo en la prisión de Sandrock y después confiártelo a ti, Burgues. Puedes contar conmigo, alcaldesa Trudy. Se comportará bien. Respondo por él. Mira, no podemos tomarnos esto a la ligera. Si veo cualquier signo de que caen sus viejas formas, entonces asumiré la responsabilidad. Vale. Por ahora trabajará bajo tu supervisión. El cuerpo civil ideará un plan para su castigo. ¿Puedes contar con nosotros, Trudy? Burgues, Chris, demostradme que no es una mala idea. Si hay alguien que pueda hacerlo, sois vosotros. Haremos los preparativos y pronto lo anunciaré. Intentemos sentar primero las bases con tranquilidad para no causar demasiados problemas en el pueblo. Exacto, alcaldesa. Bueno. Espero no equivocarnos, ¿eh? Yo es que... Me ha llegado a dar también muchísima pena a Miguel. Entonces... Claro. Es como que... Ojo. Más cosas en el cuerpo civil. Y luego tenemos... Esto es... Donde Amira y... Donde... Donde... Donde aquí. Donde aquí mismo. Pero, ¿por qué donde aquí? Un sur, tal vez. Un sur. ¡Hombre! Fang. ¿Y bien? ¿Sí? Diálogo pa' besugos. Alcaldesa Trudy. ¿Qué está pasando? No lo entiendo. Tranquilo, alcalde Gail. Creo que el doctor todavía está dándole vueltas. ¿Alguna idea, doctor? Probablemente sí. Ah, claro. Por ginger será. Sensibilidad a la luz solar. Debilidad. Fiebre. Piel delicada. Desmayos y comas ocasionales. Condición estabilizada por el zumo de cactus. Sí, eso es. Puedo probar... Una cura. ¿De verdad? ¿No es una broma? Sí. ¡Qué buena noticia, alcalde Gail! Pero primero tendrá que... Venir ella misma. ¡Oh! ¡Oh! No va a resultar fácil. Pero me ocuparé de ello. Gracias, doctor. Tan solo queremos intentarlo. Se lo haré saber de inmediato. ¿Puedo usar el telégrafo, alcaldesa Trudy? Por supuesto. Por aquí, por favor. Sí, Chris. Es la familia de un paciente. El paciente llegará... En un rato. No es fácil de tratar. No hay de qué preocuparse. Yo estaré preparado. Pan, yo no sé qué tienes tú, hijo mío. Ginger está muy débil. Pero es que tú parece que te falta el aire. Cuando hablas... Te falta... El aire. Siento. Tenía que decirlo. Que... Es muy majo. Tiene una mirada muy triste. Y... Y... Debe tener una historia detrás impresionante. Pero... Uf. Es aquí, ¿no? Chris, qué sorpresa más agradable. No pensé que volvería a verte antes de que me fuera, pero sí he venido antes. Que he estado con Burgess. ¿Te acuerdas? Ay, Dios mío, que la celda le ha sentado mal a este hombre y ya no se acuerda de las cosas. Está peor que yo. Trudy ha... Cancelado el traslado. Después de todo lo que he hecho. Pronto te liberarán y Burgess te supervisará. No se merece tener que cargar conmigo. Es conmovedor. Incluso después de todo lo que he hecho, que Sanrock me dé la bienvenida de nuevo. Que me abra sus brazos con el perdón. Quizás estaba equivocado al ser tan sombrío. Hay bondad en los seres humanos. Gracias por todo. Pasaré el resto de mis días en paz y ayudaré a hacer tanto bien como pueda para recompensaros por esta segunda oportunidad que me habéis dado. Había dicho que en esta no lloraría, ¿verdad? Espero con ganas mi tiempo bajo la tutela de Burgess. Creo que puedo aprender mucho de él. Gracias de nuevo, Chris, por todo. No lloro, no lloro, no lloro, no lloro. Solo se me ha metido un elefante en el ojo. Oye, ¿se ha ido? No, sigue ahí. Bueno, no puedo hablar más contigo, Miguel. Bueno, estás contento, ¿no? Lo hemos conseguido. Oye, nos fiamos de ti, ¿eh? Que te vigilamos, te estamos viendo. O sea que ahora nos la líe. Pero no, no creo. Bueno, a ver, a pesar de todos los pesares y haber dicho yo pestes de él, pobrecito mío, al final creo que no va a ser mala gente. Vale, solo nos queda ir donde Amira. Vamos a ver a casa de Amira, a ver qué necesita Amira. ¿Es aquí o en arriba? Es aquí. ¡Ah, por cierto! ¡Otro cofre! Espérate. Vamos a ver. ¿Cómo? ¿Cómo subía yo? Hay más cofres, ¿eh? A ver. Lo que no lo veo. ¿Llegaré? No llegaré. ¿Dónde está ese cofre? A ver, está. Está. No he llegado. ¿Dónde? Que no lo veo, ¿eh? Ahí arriba tal vez. Encima de la montaña. Que no es al pie de la montaña donde vive nuestro amigo Marco. Arriba de la... Aquí está, ahí arribota. ¿Y cómo narices voy yo ahí? Porque ha de haber... Me vais a decir, pero ¿a qué narices vas ahora a buscarte un cofre? A ver, es que... Me pica verlos. Pero no puedo subir. ¿Por dónde subo? Tiene que haber, sí. Os había dicho que tenía que haber sitio. Y Merle, pues... Ahí siguiéndome, claro. Esto es lo de arriba de la... Sí. Mucho me temo que está aquí. Míralo. ¡Hey! ¡Cuadro yaquero! Lo tengo repe, pero da igual. Míralo, que se queda ahí. ¡Colgando! ¡Casi se cae! ¡Casi se cae! Espérate. Ya. Y esto... No hemos llegado nunca. ¿Qué cordones es esto? Aquí no hemos llegado, ¿eh? Para más de los jamases. ¡Ay, que tengo que ir a casa de Amira! Ya. Tengo que ir a casa de Amira, sí. Pero es que ahora me pica inspeccionar esto. Pero es que no creo que pueda, ¿no? A ver, ahí arriba hay arbolitos. No sé. Espérate, que no sé dónde anda Merle. Mírala. ¡Merle! Venga, va. Vamos a subirnos, que si no, no llegamos a casa de Amira. Va. Venga, que para eso tú eres una cabra. No hay ningún problema para ir por las montañas. Claro. Venga, vamos. Mira el motocarro. Qué bonito. ¿Habrán cerrado ya las nueve? Seguro que sí. A ver si todavía me abren la puerta. Ah, me abren, me abren. Vale. Déjame que lo piense. Es una celebración del amor. Sería fantástico que una mujer soltera y fuerte y tan dedicada a su profesión se uniera. ¿De qué estáis hablando? Hola, Chris. Esta es Lee Jun, la alcaldesa de Walnut Grove. Estábamos hablando sobre una exhibición que se va a celebrar dentro de poco. Oh, Chris, ya nos conocíamos de antes. Menuda reputación tienes. Por favor, ayúdame a convencer a Amira para que comparta su maestría en la exhibición. En Walnut Grove se va a celebrar una exhibición de cerámica centrada en el amor. Amira se ha hecho un nombre con su cerámica, así que he querido invitarla para que contribuya con algunas de sus creaciones, aprovechando que estoy por la zona. Me dijo que le gustaría pensárselo un poco mejor. Eh, me parece estupendo. No estoy segura. Es la primera vez que hago algo así. No soy una persona muy competitiva y apenas hay tiempo. No quiero que tener que sacrificar el resto de encargos. Por cierto, la fiesta, verás tú. Lo entiendo, tienes una agenda ocupada. Bueno, la exhibición va a ser la temporada que viene, así que aún tienes tiempo para unirte. Pero si tardas mucho más, me temo que te la vas a perder. Me encantaría ver tus trabajos en la exhibición. Sé que el arte lleva tiempo, pero estoy convencida de que puedes hacerlo, Amira. Posees algo especial. Ayúdame que se lo enseñe al mundo. Gracias por depositar tu confianza en mí. Lo intentaré. Te lo enviaré si consigo terminarlo antes de la fecha límite. Muy bien. Esperaré tus obras con impaciencia. Vale. Vale. He parado un momentito para ver lo de la fiesta. Y sí, era lo que yo me pensaba. Era la mesa de banquete. Pero, curiosamente, no me ha dejado. Tal vez es porque hasta mañana no podía prepararla o algo. Pero no, porque me dice que puede hacerlo hasta una semana antes. No sé por qué no me ha dejado. Es que me sale solo sentarme, pero no me sale... Preparar banquete. Vale. Era arriba. Vale, vale. Para el día 17, efectivamente. Sí, sí. A las... Son cuatro horas. A las 19. Venga. Normal. Temática. ¿Qué temáticas hay? De cumpleaños. Temática de boda. Temática de cumpleaños. Porque, a ver, es un aniversario básico. Premium 800. 10 de comida o 14. Entiendo que si lo pongo Premium me viene más gente, ¿no? Y lujoso 1.500. Venga. Y extras, ¿qué? Música de fiesta. ¿Podemos poner fuegos artificiales? No, yo creo... Bueno, ¿por qué no? Venga. 2.300. Va. Confirmar. ¡Ojo! Que se nos ha puesto ya la comida y todo. Vale. Tengo las invitaciones. Me equivoco. 10 invitaciones. Vale. Mañana por la mañana a repartir invitaciones como locos. Bien. Vamos a ver si tenemos ya... Inventario lleno. Muy bien. Vamos a ordenarlo todo. Vale. Vamos a ver. Las misiones. Esto no lo tengo todavía. Porque es excepcional y debo tenerlo normal. Y esto... Me falta uno. ¿Qué? ¿Qué? A ver. Excepcional. Vale. Vale. Pero los... Mmm... Chismes estos otros, ¿qué? Ah, se están haciendo. ¿Todavía no me los había hecho? ¡Ay, madre! Vale. Entonces, excepcional... Yo entiendo que me faltará uno por... No. Calidad excepcional. A ver, a ver, a ver, a ver. Espérate. Calidad excepcional. Pero, un momento. Me había pedido cuatro. Y tengo tres. ¿Y por qué no me lo hace el cuarto? Esto es una cosa muy rara. Porque yo le puse para hacer cuatro. Añadir a la cola uno. No acabo de entenderlo. Y esto se está haciendo. En teoría. Sí, no hay ningún problema. Vale. Pues, a ver si puedo hacer alguna cosilla más. 1.400... 1.500... ¿Qué necesitas? Aleación de titanio y aluminio. ¿Y tú necesitas esto? 1.200... Voy a pillar la de Heidi. Si me deja. Me ha dejado. Bien. Y... A ver, aquí. No me deja ya. ¿Y a ti, Burgess? ¿Te puedo hacer este? Tampoco. ¿Y a ti te puedo hacer este? Tampoco. Pues nada, no puedo hacer más. Pongo ya a hacer esto. Ah, pero si es que tengo 297. Vale, espérate. Y eso no hay problema. Se lo doy mañana. Que es muy tarde. Vámonos a dormir. Que mañana tenemos que... Son las 11. Vamos a dormir. Mañana entregaremos... Entregaremos... Por Dios, qué calor que hace. No os lo vais a creer. Tengo el ventilador aquí. Enfocado a mí. La ventana abierta. Me está entrando un poco de aire. Pero no, es igual. Tengo calor igual. Qué día. Sí, cariño. Lo sé. Vamos aquí a finish the day. Porque... A ver. Yo creo que la niña nos ha salido... Un poco petarda. Vale, así como Howlett se iba a dormir enseguida. Mírala. A ver. Vamos a ver, pequeñaja. ¿Tú crees que es normal... Que estés por aquí a estas horas? ¿Tú crees que es normal? Venga, a la cuna. A dormir. Ahora. Buenas noches, cariño. Oye, que nos ha salido la niña parrandera. Venga, a dormir. Que mañana tenemos que entregar todas las invitaciones. No sé si tengo que... No me acuerdo yo si tengo que entregárselas a Owen. Aniversario de boda. Y he puesto de cumpleaños, pero no sé. Espera. Owen. Dios. Me ha desaparecido este hombre. Mi niño. No tengo ya el pollo aquel. Te doy... Águila guisada. Venga, para ti. Esta le ha gustado. Un abracito, cariño. Papá. Un momento. Un momento, papá. Vaya, hombre. Pilla a la nena, va. Ah, que le has dado ya el bibi. Vale. Vamos a ver. ¿Te tengo que dar la invitación o qué? O él no. Ah, vale. Bueno, por si acaso, cariño. Yo tenía que... Era para enseñarte si te gustaban. Bueno. Era para que viera si le gustaban, hombre. ¡Ah! Tenemos tormenta. No me fastidies. Tormenta de arena. ¡Oh, y nada menos! ¿Cómo es posible? Pero si ya no teníamos tormentas de arena. No entiendo. ¿Qué ha pasado? Owlet, cariño. No salgas. No, 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 no. Espérate. Hay que ponerse el... Hay que ponerse el gorro. Cariño, no salgas, ¿eh? Y vosotros tampoco. Vale, tenemos los fuegos artificiales. Vale, entonces... ¡Howlet, no me salgas! ¡Ve para casa! ¡Miedo! ¡Claro! ¡Ve a casa! ¡Vuelve a casa! ¡Que no tienes un gorrito! Espérate. No te puedo dar un gorrito yo a ti. O sí. A ver, espérate. A lo mejor desde... No, desde aquí, desde relaciones, le puedo meter... ¡Buen trato! ¡Buen trato! No le podía cambiar aquí... A ver... Owen... Owen... Sí que le puedo poner ropa. Ya lleva un... Un protector, pero el nene no lleva. Y no le puedo poner ropa. No le puedo ponerle un protector de arena. Oye, yo quiero que me pongan mi foto. Retoño. No, no... Bueno. Vamos a ver. Voy a llamar a Merle. Que Merle es la que aguanta perfectamente. Merle lleva... No. Pensaba que llevaba, ¿eh? ¡Howlet, métete para casa! Por favor. Venga. Ponte... Llega... Besa a casa. No me seas petardo. ¡Hola, Luna! Dios mío. Aquí todo el mundo no va preparado, ¿eh? ¡Heidi! ¡Heidi! Toma, bonica. ¿Esto para ti? ¡Claro! Pero espérate, que viene más. Espera. Que tengo el otro. No abras mucho la boca que te entra arena. ¡Hala! Apañao. Entonces. Me falta esto. Pero yo no le he dado un... ¡Ah, que se los puedo dar a... ¡Ay! ¡Porras! ¡Espérate! ¡Heidi! ¡Espérate! ¡Mujer! Espérate, que ahora... Encuéntralas. Venga. Toma ya la fiesta en casa de Cris. Yo me apunto la primerísima. Que sea una fiesta por todo lo alto para los que los periódicos tengan algo que contar. Pero sin que se nos vaya de las manos. ¡Nos vemos! Vale. A ver. Polinesios, me he metido donde no era. ¡Que no se ve! ¡Vaya día de fiesta vamos a tener! Más bonito. ¿Dónde narices estará? Luna. Bueno, Luna no tengo tanta relación. No. Mian, 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 Mian. Estaban por aquí. Mira las... ¿Qué charla tienen las dos? A ver. ¿Dónde estaba la tienda? Me he pasado. La casa de Mian. ¿Dónde? ¿Dónde estaba lo de la tienda de... ¡Hijolet! Por ahí, de paseo. Casa de Mian, aquí. O sea, en el mismo de esto de Amira. Si es aquí. Pero no están. Botánica mini. Oye, qué mona. Flor de cactus. Qué bonita la quiero. Semillas de frambuesa. Una sanseviera. Venga. Me la pillo. Bueno, pero guárdala en... Ahí. A ver, Mian. ¡Oli, es Mian! Mira que vengo a invitarte a mi fiesta. Ah, bueno, a nuestra fiesta. Porque también es de Owen. Espérate que no encuentro las invitaciones. Las he perdido, cariño. Ahora. Si alguien rompe algo, ya me encargaré yo de arreglarlo. Mientras tú sigues a lo tuyo. No hay nada mejor que el trabajo en equipo. Gracias, cariño. Oye, ¿y dónde está Nia? Nia estaba... Me habíais dicho que estaba en los apartamentos. Que están aquí. A ver si... Si la encuentro. ¿Dónde cordones esta aranía? ¡Hombre! ¡Katori! Bueno, a Katori no... Voy a intentar... Aquí. A los más allegados. Hola, Nia. Te voy a dar una invitación. Porque voy a hacer una fiesta. Y tú, por supuesto, tienes que estar invitada. Ay, eso de reunir a todo el mundo para salir es una gran idea. Claro que sí. Muy bien. A ver, Katori me gustaría invitarla. Pero claro, es que también hay que contar con... ¿Con quién? No sé. Es que claro, hay tantos. Veamos. Tengo que espabilarme. Que no sé yo a quién invitarles. A ver. Colega. Podemos invitar a Mord y a Zeke. A Andy y a Logan. Oye, ¿qué pasa con Logan? No es colega. Ah, porras. Aquí están los mejores amigos. Vale. Vale, pues entonces a los mejores amigos. Justice. Ostras, me va a faltar. Me quedan ocho, ¿no? De... Uno, dos, tres, cuatro... Cinco, seis... Ah, Katori también. Siete. A ver. Voy a... Voy a invitar a Katori. También es mejor amiga, pues... Pues... No me queda otra. Son las doce. Katori. Katori. Eh... Voy a invitarte a una fiesta, ¿vale? Sí, es que encuentro las invitaciones. Que siempre me cuesta encontrarlas aquí. Thank you. Será un placer acudir a la fiesta. Ya sabes que este tipo de reuniones son perfectas para hacer contactos. Gracias por la invitación. De nada. Oye, me gustaría invitar a Mordiaceque. Es que claro, es complicado, ¿eh? Porque hay un montón de gente que... Quiero invitar. Voy a invitar a Mordiaceque. ¿Cuántas me quedan? Me quedan seis. Madre mía. Es que Mord... Mord es tan tierno. Lo que pasa es que... ¡Ay! Que me la veo. Es que no veo ni por dónde voy. Al menos a Mord. ¿Mord? Ay, que no lo veo. Siempre me pasa igual. Se me camufla entre... Entre los muebles. A lo mejor no quiere venir, porque como está mayor. Thank you. Sí. La vida es efímera y no debemos arrepentirnos por pasar tiempo con la gente que nos importa. Gracias por pensar en mí. Acudiré a la fiesta sin dudarlo. Vale. Genial. Me alegro un montón que venga. Y ahora vamos a por... A por Zeque. Si es que encuentro la granja de Rocío. Ahí. Menos mal que ya no teníamos tormentas de arena, ¿no? Menos mal. La primera en la frente. La una. ¿Dónde está Zeque? Ay, que no está. Lupita está por aquí. Pues estará en su casa, a lo mejor. Bueno, espera. Voy a pillarme patatas que ya no tenía. Tomates que ya no tenía. Y... Yute. ¿Y fruta de esta? No. Vale, pues no sé. Anda, Zeque. Estará en su casa, a lo mejor. Oye, ¿sabéis lo que tendrían que dejarme hacer? Ya que llevo el... El protector, me tendrían que dejar ver bien. Eh, Zeque. ¿Estás en casa? Sí. Zeque. Ya sé que todavía no tenemos aquello mucha, mucha relación. Pero ya que... ¿Una fiesta? Ah, pues la verdad es que nunca sé qué hacer cuando voy. Pero si la organizas tú, iré. Gracias por invitarme. De nada. Eh... ¿A quién me falta ir a por...? ¿Cuántas me faltan? Es que claro, me sabe mal dejarme gente. Pero me excetan cuatro. Vale, voy a invitar a... Justice y a Unsur. Es que claro... Muy complicado, eh. Esto de... De solo diez personas. Yo me pensaba que al hacerla así como más tocha... Pues podría invitar a más gente. Pero no. Creo que me he ido donde los yarmellos. Justice y Unsur. Te voy a volver para... A ver, un momento. Elsie, ¿dónde anda? Mabel, Cooper. ¿Puedo ver a Elsie? Mian. Pablo también es amigo. Pero claro, es que no puedo con todos. Creo que... El espejo ya no lo tengo, eh. ¿Dónde andará Elsie? ¿Venti? Venti. Venti podría ser una. Voy a invitar a Venti. Voy a invitar a Venti. Sí, sí, por supuesto. Hola, Cup. Oye, tu hija no sé si de por dónde anda. A ver. Vamos a invitar a Venti. Pobrecita, que nadie le invita ni le hace nada a Petrov. A ver si encuentro a Venti. ¿Dónde anda? Está dentro, ¿no? Ok. ¡Venti! ¿Estás por ahí? No la veo. Tengo que pagar pase, porque... ¡Ay, Dios! ¿Qué me he quedado? A ver, espérate. A ver si así... ¡Ajá! Vale, perfecto. No sé dónde está Venti. Yo no la veo ahí. ¿Estará dentro? Voy a mirar. Peck, Faye. A ver si está dentro. Rocky... No. A ver, Rocky también... Es que me gustaría invitarlos a todos, pero claro, es imposible. ¡Hola, Petrov! No le voy a poder... Peck, Faye. Mírala, sí, está ahí. Entonces tengo que pagar la entrada. Porque no me van a dejar entrar. Tengo que pagar la entrada, si no, no puedo. No puedo invitarla. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Confirmar. ¡Venti! Que vamos a hacer una fiesta en casa. Si quieres y te apetece. Que yo me imagino que... Ya he perdido. Ya he perdido las invitaciones. Ya no las encuentro. ¿Dónde narices están? No entiendo nada. Un momento. ¿No puedo invitar a Venti? Pues, chicos, no sé qué me pasa, pero que no encuentro las invitaciones. Sí, me quedaban... Me quedaban... Seis, creo, ¿no? A ver, me deberían quedar, por ejemplo, cuatro o así, pero es que no las veo. No entiendo nada. O es que ya no me da tiempo. Cinco. Es que ya no me da tiempo a invitar a más. No me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo. Es por el tiempo. Me las han quitado ya. Un día acabaremos con todas estas tormentas de arena, pero antes tengo que averiguar una cosa. ¿Qué? Venga, vamos, va. Ostras, me sabe mal. No he podido invitar a otros. ¡Holi, gente! Mort, ¿qué haces subiéndote por ahí? Míralo, qué fuerte está. Vale, y... Coloca los platos. ¡Ostras, claro, platos! Venga, ahí sí. Este no, que es del de... Huevos al horno con alfalfa. Fideos... Ya están. Ah, que solo tenía... Vale. No hay espacio. Venga. Todo el mundo a comer. Mira, suricata, nemo... Tú vete tranquila. Vuelve al establo, que estás subiéndote encima de nemo. Venga, gente. Que no hemos podido... ¿Qué? Todo el mundo paseando. ¿Cómo...? Pues ya están los platos. ¿Cómo empezamos la fiesta? Colocar los platos. Ternera al té, gachas de pescado. Incluidos los paquetes de comida. Vale. Ah, porque queda un cuarto. Queda un cuarto de hora, claro. Era las siete. Ostras, pero qué rabia. Que no me ha dado tiempo a llevar todas las... Se me ha pasado el tiempo volando, eh. Yo creo que me han... Me han quitado tiempo. Mira, Howlett. Fiesta, venga. Venga, gente. A la fiesta. No me puedo sentar. Ala. Cariño, siéntate. Espera, que Katori no puede sentarse. Un momento. Katori, siéntate. Siéntate. Venga. Owen está comiendo. Chris, que no te desanimen las tormentas de arena. En mi salón recreativo hay un montón de cosas que hacer para entretenerte y olvidarte del viento. Por cierto, es verdad. Espérate. Tallarines de té de arena, sí. De todo. Bueno, oye. Tampoco podía invitar mucha más gente, eh. Que no había espacio. Vamos a ver. Vamos a quitarle ya el protector de arena a Chris. Porque aquí... Venga, cariño. Ponte... ¿Cuál era el gorrito que me llevaba? Bueno, pues nada. Te pongo este. ¿Qué? Lo estáis pasando bien. Mira los fuegos artificiales, cómo van saliendo. A ver, voy a decirle hola a la Suri. Ah, por cierto. Momento. ¿Qué hora es? Son las ocho. Podría ir a buscar a la nena. Y llevarla ahí a la fiesta. Que eso no se me ocurrió. La nena. La nena pendona que a saber por dónde anda. Con su hermano. Cariños, veniros a la... Veniros a la fiesta. A ver si puedo sacar a la nena a la fiesta. ¡Gente! ¡Mirad! ¿Ya habéis terminado de comer? O es que ya nos quedan platos. Espérate. ¿No quedan platos o qué? ¿Se os ha acabado? Espera, que con la nena no puedo. Ven, que hace mucho viento, cariño. Y ahí fuera te vas a llenar de polvo, va. Venga. Ya has conocido a todo el mundo. Vale, espérate. Porque no sea cosa que esta gente se haya quedado con hambre. No tengo objetos en la mano. ¿Qué objetos? ¿Que le estoy diciendo que colocar los platos? No hay comida en la mesa de banquete. Vale, un momento, un momento, por favor. Un momento. Un momento. Ah... ¿Qué no? Por Dios. Espere, un momentito. Momento. Se ha añadido comida. ¡Oh! Necesitamos más comida. ¡Cariño! ¡Cariño! Necesitamos más comida. Cocina. Cocina. Dame... Dame... Venga. Dame dos de esto. Y dos de esto. Y dos... Y ya no puedo más. Venga. Vale. ¿Qué necesitamos? Comida. Por chavales. Que no hay manera. Ahora. ¿Cómo que no puedo poner esto en la mesa? A ver. ¿En serio? ¿Por qué no puedo...? Ay, ¿por qué no puedo poner? Es que no me deja. A ver. ¿Qué tengo que colocar en la mesa? Que no tengo. Pero que solo quiero colocar platos. Dios. A mí no entiende nada. Pero si tengo platos. Vamos a ver. No me digas que no tengo platos. Porque tengo un montón de platos. O es que... Que no tengo objetos en la mano. Vale. Pues nada. Me pongo... A ver. Me pongo esto. Coloco plato. Vale. Esto no puedo. Y esto... Y esto... No puedo ya. Pues ala. ¿Habéis pasado hambre? No te extrañe. Me he pasado genial. Qué fiesta tan genial. Gracias por invitarme. Ostras. Me hubiera gustado invitar a mucha más gente. Bueno. Pues nada. Guardamos. Esto no. Que es de... Bueno. A ver. Que estas cosas le gustan al nene. Empezar enero. Pues mira. Mal viento. Ya guardaré los cofres. Bueno. Pues nada. Vale cariño. Vete ya. Bueno no. Va. Que mamá te acompaña. Haznos. Vamos adentro. Mira. Gwen ha limpiado las máquinas y todo. Pobrecito mío. Venga. Vamos a dormir. ¿Tu hermana por dónde anda? Por ahí. Espérate. Venga. Vamos. A dormir. Que ya he encontrado la manera de llevaros a dormir. Va. Bueno. Howlett normalmente va solito. Venga mi niña. A dormir. Howlett. ¿Vienes cariño? Ahora. La 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 la. Ale. Déjame de seguir y a dormir. Corre. A nomir. Muy bien. Vale cariño. Vamos a dormir. Let's go grab some sleep. Bueno. 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 La cosa. La cosa. Pinta bien. Hemos conseguido hacer la fiesta. No con todo el mundo que yo quería. Pero es que. Si no se quedaban también sin comer. No sé. Ha sido una cosa rara. Lo de la fiesta. Otro día no pongo fuegos artificiales. Y me dedico a poner más comida. O lo que sea. Más invitaciones. Es que no sé. Como que se me ha hecho muy corto el día. No me ha dado tiempo. Otro día. Entregué las. Las invitaciones en un momento. Igual porque he tenido. He perdido tiempo buscando a Nia. No sé. El caso es que. Hemos podido hacer fiesta. Hemos invitado a Morty. A Zeke. Que tenía ganas de invitarlos. Y por otro lado. Nos hemos quedado con un Sur y Justice. Que quería también invitarlos. Pero. No ha podido ser. Tampoco he invitado a Trudy. Me ha hecho muy corto. Muy corto el día. Para repartir las invitaciones. Tenía que haberlo preparado antes. Pero. Es que estuve dándole a la mesa. Y no. No me salía. Pero bueno. Por otro lado. Tenemos lo de Miguel. ¿Vale? Yo he dicho. Bueno. Después de lo del otro episodio. Ya no habrá nada que me afecte. Las ganas. No hay manera. Este juego. Siempre toca la fibra. Siempre. 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 Así que. Nada. Que si os ha gustado. Pues. Ya sabéis. Apoyar lo fuerte. Compartir. Con todo el que podáis. Para que llegue. A mucha gente. Lo puedan disfrutar. Porque es un juegazo. Y. Por mi parte. Pues nada. Muchísimas gracias. Por pasaros. Espero que os hayáis divertido. Y nos vemos en un próximo vídeo. Besito muy grande. Y hasta la vista. Y nos vemos en un próximo vídeo. 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 CC por Antarctica Films Argentina